Y ahora nos vamos a Chiclayo, la empresa azucarera Tumán pasó a manos de los trabajadores. Vamos a ver un informe al respecto. La empresa azucarera agroindustrial Tumán pasó a manos de los trabajadores. Esto luego de que el juzgado mixto unipersonal de Rodríguez de Mendoza en Amazonas admitieron una acción de amparo del sindicato de trabajadores. Esta medida deja sin efecto la gestión del grupo empresarial encabezado por Edwin Oviedo, que era rechazada por los azucareros. La permanencia de los trabajadores durará hasta que logren recaudar la cantidad que les adeuda la empresa, que supera los 9 millones de soles. Los administradores judiciales Fernando Tirado Galvez y Walter Cieza Díaz tendrán la finalidad de recaudar ingresos y frutos que produzca la fábrica. Cabe recordar que hace poco el Poder Judicial ordenó el arresto de 18 personas, presuntamente integrantes de la banda Los Huachiturros, que operaría en la azucarera. Además, la Fiscalía de Chiclayo, como es público, investiga a Edwin Oviedo como presunto cabecilla.